está buscando una casa en saint cloud que tenga excelente precio que esté muy cerca de lake nona a tan sólo 15 minutos de lake nona y pegadito a la narcoz y con acceso directo al torpe tengo una casa para ti y para tu familia una casa de dos pisos de tres habitaciones y de dos baños y medio que no tiene vecino en la parte de atrás yo sé que el precio es muy importante yo te voy a decir el precio a medida que avancemos en el vídeo pero quiero que sepas que esta casa que está en mi espalda y que vamos a ver ahorita está en construcción y te ofrece una tasa de interés de 4.8 75 señores fijo por 30 años esa tasa es un regalo para el mercado actual del 2023 esa tasa es fija por 30 años y adicionalmente están dando 6 por ciento de ayuda para tus gastos de cierre vamos a cambiar la casa esta casa está en construcción no está lista la van a entregar en octubre en una casa de oportunidad para que hagas realidad el sueño americano y pueda celebrar tu fiesta de dance giving antes de que termine el 2023 en tu casa nueva si Dios quiere vamos a ingresar a esta casa de pisos que está en construcción les comento esto porque las casas en construcción no están decoradas les faltan elementos porque está en construcción y de esa manera pues no se aprecia para algunas personas los espacios pero yo quiero presentárselas porque esta casa es una casa de oportunidad fíjense el espacio que hay entre vecinos y adicionalmente no hay nadie en la parte de atrás de la casa es una casa de dos niveles tres habitaciones y dos baños y medio tiene medio baño en la parte de abajo ideal para las visitas vamos a ir ingresando en este vídeo de recorrido que voy a hacer rápidamente y aquí nos conseguimos el pasillo de entrada aquí estarían las escaleras que vamos a subir dentro de un ratito que nos llevan a las habitaciones pero aquí está ese medio baño que les comenté muy bueno para que las visitas no utilicen el baño de la familia esta casa que está en construcción se va a entregar en el mes de octubre va a estar lista para el mes de octubre y por esa razón están ofreciendo un interés fijo de 4.8 75 para los préstamos fh aquí podemos ver el open concept de esta casa preparo por diferentes ángulos y voy a hacer un paneíto para que ustedes puedan ver las dimensiones y cómo está conformada cómo está diseñada esta casa vamos a pararnos por acá para que puedan ver la cocina gabinetes blancos ahí pueden ver que eso es silestone está cubierto para protegerlo aquí vemos el lavavajillas automático una isla cómoda grande como todas las islas que presentamos en nuestros vídeos aquí vemos también la cocina ya colocaron el horno microondas ahí vendría el range en la parte de abajo que también viene incluido y por aquí la nevera que también viene incluida antes de subir yo voy a salir aquí un poquito para que ustedes puedan apreciar la parte de afuera donde podemos apreciar que no hay vecinos es un patio bastante amplio eso gusta mucho y familias que están buscando casas con esa característica a que usted puede construir hasta una piscina si quiere vamos a ingresar nuevamente porque es importante que usted sepa adicionalmente como les comenté se encuentra en el área de sant cloud muy cerquita de lake nona a 15 minutos para esas personas que trabajan en la ciudad en la ciudad médica que están buscando comprar una casa que no tenga los exuberantes precios de lake nona y que esté cerquita de lake nona muchas personas están comprando acá porque las escuelas son muy buenas y está cerca adicionalmente del tour bank aquí vamos a ver la habitación master me paro por aquí recordándoles que la casa está en construcción y el precio se lo voy a decir ahorita tanto tatán el precio de esta casa son se lo digo al final vamos a ver vamos a ir terminando la casa aquí vemos el baño doble zinc gabinetes blancos piedra de silestone cuarzo la ducha por aquí la podemos ver y el área de toilet con su respectiva puerta seguimos por acá vamos a salir de la habitación master a dirigirnos hacia las otras habitaciones quedan dos una casa de tres habitaciones y de dos baños aquí podemos apreciar la segunda habitación salimos vemos el baño nuevamente doble la doble zinc no voy a ingresar porque no hace falta pero vemos el área de toilet y del shower y finalmente la última habitación de esta maravillosa casa que se encuentra en saint cloud esta casa realmente es una oportunidad es una casa que está en construcción se va a entregar en el mes de octubre se encuentra en saint cloud cerquitica de la narcos y que es la vía que te lleva a lake nona para las personas que trabajan en lake nona que están buscando una propiedad cerca de lake nona pero que no tenga esos precios tan grandes tan exuberantes que hay en lake nona estamos en saint cloud esta comunidad adicionalmente no tiene cd no tiene cd ese gasto extra que le colocan a usted en sus impuestos anualmente la asociación de esta casa son alrededor de 74 dólares al mes y el precio yo sé que el precio usted lo quiere saber el precio de esta maravillosa casa de dos pisos tres habitaciones dos baños y medio que se encuentra en saint cloud es 418 mil dólares cierra en el mes de octubre así que usted va a poder celebrar el dance giving en su casa nueva si dios quiere la tasa de interés es de 4.8 75 fija por 30 años quiere más información llámenos a walti reality 3 21 9 7 7 20 24 y dígale si al sueño americano porque si se puede